Gran corrido por ahí para recordar al amigo Eugenio García, apartar a su familia, a su gente con cariño. Vamos por este temita, dice así. Voy a cantar unos versos de este bonito corrido, de un hombre que era valiente, por todos muy conocido. Hablo de Eugenio García, oigan bien lo que les digo. Era un luchador social, compañero de partido, era presente a su muerte, de eso yo estoy de testigo. Pronto estaré en el bandido, hijo de esposa querida. Le gustaban las carreras, también las peleas de vallos, por eso cuando él jugaba, lo hacía con muy buenos años. Él decía que era su vida, vivir entre los caballos. Era una tarde fatal, que desaló la ventana, lo atropelló que el muchacho, sin tener cuerpo real. En tremenda confusión, y Quirió se atravesaba. Porque en sentido contrario, venía otra troca volando. Venían volviendo rayas, contentos, venían tomando. Y en menos de tres segundos, y Quirió salió volando. De componer un corrido, y tocan cuando me muera. Me avienta un táctico hermoso, y un corrido de carreras. Cuando me estén sepultando, échenme un puño de tierra. Así el corrido se acaba, al pie de un gran crucifijo. Ya voy al Guirió García, porque Dios así lo quiso. Sus padres están muy tristes, sus hermanos y sus hijos. ¡Bravo! ¡Gracias!